Hola, te invito a conocer un nuevo terreno a la venta en la colonia Cervera, en Guanajuato capital. Disfruta de su gran ubicación a tan solo unos metros del acceso a zona sur de Guanajuato por la carretera libre o ya sea por la carretera de cuota a Silao. Este amplio terreno tiene una extensión de 980 metros cuadrados y es perfecto para hacer tu proyecto arquitectónico. Asimismo, este predio cuenta con servicios de agua y luz muy cerca de terreno. Todo esto a un excelente precio de $1,700 pesos por metro cuadrado en una excelente ubicación y en zona de desarrollo. El terreno se puede vender todo o en dos partes y está listo para escriturarse. Mayores informes al 473-739-0573.